De niño me dijeron, no levantes la voz Los grandes siempre saben todo lo que es mejor Ahora que soy grande, les digo a los niños Mejor crecer gritando que envejecer sin vos De niño me dijeron, no levantes la voz Los grandes siempre saben todo lo que es mejor Ahora que soy grande, les digo a los niños Mejor crecer gritando que envejecer sin vos No necesito banderas que levantar Para que veas los colores de mi verdad Si hurtar las alas no, matar las ganas se volar La vida nos abrió los ojos y nos dio esta canción De niño me enseñaron a nunca protestar Bajando la mirada se aprende a respetar Ahora que tengo hijos, les digo sin temor Que solo con la mirada en alto se puede ver el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.